Es que el médico no sabe... Tengo llamada, tengo llamada, 7 y 33 de la mañana, ¿aló la calle? Sí, buenos días, Julieta Ay, Don Jimmy, putierres, cómo amaneció Bien, gracias por ser, pochita Un saludo para ti, para vaso y leche, no, nada No, yo no vaso y leche Para Dianita, para el pirata Bergan, para... Señor, hombre, Borga Don Jimmy, tan lindo, ¿qué está haciendo? Por aquí, que iba a hacer desayunito para alimentar mi ser Para alimentar, qué bonito Resulta que cogí la canasta y se me enlizó y se quebraron todos los huevos No, se le quebraron los huevos Ay, Dios Pero eso no son penas, pues, ¿qué importa? ¿Compré otra? Es una huevonada, de verdad, yo no... No, hombre, no Se va a colgar No, pues, papá, señorita ¿Por qué dices palabras hasta ahora? No, igual, sepa y entienda que si me cuelga, pues ya no me importa, señorita Ya no le importa Yo, al fin y al cabo, duermo sin calzoncillos ¿Y eso qué tiene que ver? Ajá, ¿y eso qué tiene que ver? Que estoy acostumbrado a que me cuelguen Diana, le voy a colgar Sí, señora Hágame el favor y le cuelgan a Don Jimmy No, la hijita, no me cuelga Ay, no me cuelga Sara, pero usted después se siente culpable y usted es la que le cuelga todo el tiempo Bueno, devuélvame la llamada ¿Cómo me dijo? ¿Cómo me dijo que le iban a colgar? Váigale, pues, Don Jimmy Mamá, si usted se pone a pensar, no dijo ni siquiera nada vulgar No, Don Jimmy, está muy formal hoy Llámelo, llámelo Ha cambiado Sí, ha cambiado, ha cambiado su manera de ser Llámelo Humillándolo a uno, hay como si no, solo una persona pequeña merece repete posar Don Jimmy Sarita Venga, lo muerto y verá No, por favor Ah, bueno Don Jimmy Sí Hoy es viernes, ¿no? Sí, hoy es viernes Quiero hablar de trabajo Sí Déjeme invitarle aquí al polideportivo de Granada Meta para que ejercitemos nuestros cuerpecitos Acá hay varias canchas de varios deportes, Sarita Sí, señor Si quieres jugar fútbol, vamos a la cancha y coges arco Sí Si quieres jugar golf, vamos al campo y coges banderilla Sí, señor Y si quieres jugar básquet, vamos al Coliseo y coges esta Claro, la cesta Entonces, claro, la cesta porque para jugar a básquetbol y todo Siga así, Diana Siga así, Diana y le voy a mandar a que lo vaya y le cogen la cesta a Don Jimmy también Pues por lo menos a mí no me puede contar Y a usted no le gustan los deportes de extremo mejor No, Sarita ¿Por qué, Don Jimmy? Eso es más peligroso que jugar cargamontón con los de la red Ya se venció con usted también Jugar twister No, no es Don Jimmy ¿Y por qué no hablamos con más música? Aprovechen, ¿no? Sí, Sarita Don Jimmy, yo solo quiero tanto Yo te los quiero mucho también, pasas, oye Le voy a dar una oportunidad Una oportunidad para mí, gracias, por favor, decía Yanita también con su risa Bueno, pero no es que me regaña, o sea, no me regaña todo el tiempo porque me río Y ayer vi un comentario que decía que mi risa es falsa Pues mira, mi amor, mi risa no es falsa, es sincera y honesta Mi felicidad sigue intacta Mi felicidad sigue intacta, mi amor Acuéstese, oye, que la paja Don Jimmy Usted no, usted no, Don Jimmy No se vaya a contar a hacerse eso Don Jimmy Háblame después de música No, yo tengo hoyito en el cachete cuando me río Que ustedes me hacen reír un poco Se me hace hoyito en el cachete ¿Han visto? Hay gente que tiene Entonces, le regalo mi hoyito a Diana Meina A Sarita A Carlos Giraldo No Un álbum en dos versiones Sí, señor Una decente para las emisoras y los clubes Sí, señor Y una popular Clubes, o sea, ya Sí, y una popular para las cantinas y los Ay, pero es que Chevy me prohibió decir chochales Entonces, digamos que ¿Los juegos? No, diga casas de lenocinio Sí, un criadero de cuis Pues, un cuyadero Sí, sí, sí Un cuyadero, entonces para los cuyaderos Entonces, son dos versiones La versión empezó Ay, prendió la moto Prendió la moto Pero es que Les voy a decir a mis amigos O sea, diga La versión decente se llama Me equivoqué Bien Muy contundente y muy bonita frase Me equivoqué Qué linda, qué lindo tema Y la popular Le di por donde no era Ay